Pero dice la siguiente noticia, Fijó guarda una bala para cortar la legislatura de Sánchez. Y esto es un poco de lo que estábamos hablando antes, la moción de censura. Señor Paz, esa bala que guarda el señor Fijó podría ir directamente según llegara el informe de la Comisión de Venecia donde dijera que la amnistía no cumple los dictámenes o las normas democráticas de los tratados de la Unión, sería brutal directamente. Sería brutal, habría que tener la intención de hacerlo, cosa que dudo muy mucho, y luego hay que hacer unas cábalas matemáticas porque habrá que pensar que los socios, o muchísimos de los socios de Sánchez, no van a encontrar un escenario más idóneo para conquistar todos sus propósitos que con Sánchez. ¿Quién iba a apoyar esa moción de censura? He ahí el problema porque todos los partidos separatistas en bloque les negarían el apoyo al Partido Popular y se tendría que apelar a quizá el PNV y poco más. Los números no dan como para una moción de censura, decía Teresa Gómez que cualquier moción de censura puede ser plausible, aplaudible, pero yo creo que no, esa bala la tienes que utilizar con mucha cabeza, con mucho tiento y asegurarte primero los apoyos.